Índice. Prólogo. Una canción de amor. Yo que no puedo volver a mi patria. Yo soy un español de pura cepa. No tengo que decir lo que me pasa. ¿Qué pasa, tío? Y ahora, para que sepas que yo, solía escribir versos y hacía. Acepto el reto, queridos españoles. Vamos a conversar, vamos. Cuando le dije a un amigo. Hoy quiero enternecerte. Los argentinos qué fanfarrones. Argentinos superstar. Ella es una gordita simpática. Él era un hombre gordito. Los carnavales en Madrid. Hoy estoy casi muerto. Bujía supersónica de luz. Fui a reclamar. Contigo no he tenido fantasías. Alguien se está pudriendo. Un argentino en España. Una canción de amor y veinte poemas desesperados. De Miguel Óscar Menasa. Dedicatoria. Dedico estos poemas a mis patrias. A la tierra toda. A los universos. Prólogo. Navegaciones de la lengua. Un poeta argentino cuenta de sí mismo un recorrido. Bujía supersónica de luz y misterio. Fui lanzado al espacio. Y sin saber por qué, caí en Madrid. Del español argentino al español español. Esta vez los toros danzan tango. Y Madrid comienza a dividirse en los cien barrios porteños. Ya conocemos el relato de los exiliados y los cantos de las añoranzas. La mirada de los que ven la escenografía y olvidan que los edificios son piedras. Este es otro viaje. Este es otro viaje. Porque solo los poetas saben zambullirse en el rumor que dejan las burbujas del idioma cuando estallan en sus efímeros sentidos. Un poeta del sur, donde las cosas, más que suceder, se sueñan. Un poeta luchador, enamorado de su idioma. Por eso nos puede conducir desde la esencia de la pampa hasta la médula de la meseta. Años antes de este libro, Menas había escrito de este nuevo paisaje. Pampa, tendida en las alturas. Y ahora, ya que no puedo volver a mi patria, haré mi patria en el centro de la dura meseta. Un más allá de cualquier nostalgia. El poeta es el sabio conformista. Sigue cantando su embelezamiento y su desgarro en cualquier paisaje. Total, para la pasión cualquier estímulo es bueno. Y en este punto la estética es el límite de los muertos en vida. Un poeta argentino cae en Madrid y comienza a hablar desde su llegada. Esta aventura no me la pierdo para poder perderme en esta nada que es la poesía, que es casi todo para nosotros. Carlos Luis Galanternich, Tol Lupo Una canción de amor. 26 de agosto de 1982 España por fin es mi país. Madrid mi ciudad. Hay un decreto ley del 26 de agosto, donde se me promulga, en todo el territorio ibérico, con todos los derechos y deberes, ciudadano español, casi nativo, casi con todos los derechos, con todos los deberes. Oriundo de un sur donde las cosas, más que suceder, se sueñan. Al principio no podía creer lo que pasaba. El señor juez me dio la mano y me dijo, obediencia y serenidad, y serenidad y obediencia. La secretaria del juez bailaba con las dos mujeres que siempre me acompañan. Una danza inca para festejar el milagro de mi nacionalización. Pensar que estaba otra vez delirando era prematuro y, sin embargo, el juez detuvo la danza para pedirme 800 pesetas prestadas para unos sellos en mi trámite. Y luego, todavía, las tres mujeres se mataban unas a las otras para poder besar los labios del juez. Mis mujeres, hembras de luz, mataron a la secretaria y la archivaron entre las personas que todavía no habían nacido. Y, alternativamente, besaban y mordían los labios del juez y después bajaron las escaleras gritando, ¡Somos la nueva España! ¡Somos la nueva España! Saludaron al policía de la puerta con un movimiento a dúo de caderas y escaparon por la calle abierta, ciegas, plenas de libertad. Yo trataba de explicarle al juez que en nuestro trabajo habíamos descubierto que ciertos procesos interiores se parecen a ciertos procesos exteriores. Y entonces le expliqué. Yo quería ser español y ahora lo soy. Se dará cuenta lo que le quiero transmitir. Cuando la fantasía se hace en realidad es cuando a veces se parte el corazón. Comprendo, dijo el juez. Usted quisiera morir entre mis brazos. Como mueren los pájaros sedentos. Como mueren los hombres desesperados. Los hombres que, como usted, lo han conseguido todo. Defínase, amenaza. Olvida su pasado. Ahora usted es español. Señor, serénese. Escuche como su corazón late alborozado. De tener una nueva patria a quien deberse. Espere, señor juez. La mili no la puedo hacer. Tengo cuarenta y dos años y seis hijos. Y siete mil pensamientos girando todo el día en mi cabeza. Y trabajo de médico todo el día. Y pinto algún cuadrito. Y escribo algún poema miserable. Y hago el amor con estas dos fieras que usted alucinó hace un instante. Vio como se prendían de sus labios, como bocas abiertas de libertad. El juez, bueno, así voy por la vida. Hablando del camino después de recorrerlo. Así voy por la vida. Como si no existiesen ni mapas, ni países, sino solo mis versos. El juez sorriente, por haber entendido, me concedió la gracia de ser dos. Y así voy por la vida, con el alma partida en dos volcanes. Viven en mí, como dos amplias mujeres en los días de gloria, un corazón de plata, donde la imagen persistente de un río dulce y marítimo, golpea las puertas de una ciudad, abierta a todos los idiomas, a todos los males. Y un corazón de sol, donde la imagen persistente de la luz, cósmica y sonora, revive la propia ciudad donde vivo, recuerdos de otras ciudades en tiempo de paz. Y cada mañana, con la luz, me voy alejando de la muerte. Y así voy por la vida, ambicionando poder, además de mi madre, una mujer. Y así voy por la vida, ambicionando poder alimentar pasiones tan diversas, al mismo tiempo, un corazón de plata, mi vieja Buenos Aires, siempre a punto de morir o de recordar alguna muerte. Y un corazón de sol, mi pequeña Madrid, que estoy haciendo siempre a punto de olvidarse de todos sus muertos, siempre a punto de nacer. Comprende, señor juez, por qué habré de pagar todos mis impuestos. Porque en mi alma, ciudades y mujeres, se pasean libremente en cualquier dirección, sin ponerse nunca de acuerdo para nada. Viajan por el espacio al lado de mi voz, una detrás de la otra, o bien, todas al mismo tiempo. Comprende, señor juez, por qué habré de pagar todos mis impuestos. Porque ciudades y mujeres, y ciudades y mujeres, bailan frenéticamente en mí, tratando de ser reconocidas, cada una a su tiempo, o bien, todas a la vez. Por eso, pago los impuestos, para que nadie me venga a preguntar, por esta oceánica soledad, partida en dos. Ya que no puedo volver a mi patria, ya que no puedo volver a mi patria, haré, mi patria en el centro de la dura meseta. Comenzaré por comer algunas judías verdes, y beberé de un trago tres frías cervezas. Diré, ¿qué pasa? a cada rato, por las dudas. Y viajaré en el metro dos veces por semana, para que los olores amplios de la multitud toquen mi soledad, den cabida a mis sueños. Engordaré cinco kilos, para normalizarme, para que nadie note que provengo del mar, para que nadie ame del todo mi vergüenza. Luego, me dejaré caer en una esquina céntrica, donde el vino, las putas y pequeños drogados, sin amor, se sienten un español de pura cepa. Yo soy un español de pura cepa. Un toro muerto, un torero herido, unas arenas manchadas de rubores, gritos de muerte, casi goce puro, donde todo comienza sin lágrimas. Un hombre muerto, una mujer herida, unas noches perdidas de pecados, gritos de goce, casi muerte pura, donde todo comienza sin lágrimas. Llorar, lo que se dice llorar, viene después, aún, después que acaba la corrida, lejos de la calle, después, cuando el vino es solo el sabor de ayer. Ahí, en mi propia casa, delante de mis hijos, cuando me encuentro con mi señora a solas, inclino la cabeza hasta sus pies, y beso susurrado. No tengo que decir lo que me pasa. No tengo que decir lo que me pasa a nadie. Tengo que vivir oculto, en sombras de olvido. No hay español que pueda soportar sin irritarse que de Argentina, Buenos Aires, tenga este portento. Voy por la calle, tratando de no hablar, de no decir, palabras que contengan algo de lluvia, algo de cielo, palabras que puedan hacer dudar al transeúnte, ciego, de mi precaria identidad, conseguida los gritos. Cuando beso a una mujer de España, en plena boca, con amor, le digo que se calle, que no hable, que se olvide del beso, que nadie sepa del calor intenso que traigo en mis entrañas. Que a nadie le diga de mi amor, de mis mareas del amor, que por favor se olvide, que en silencio deje volarle el beso, que ningún español llegue a saberlo nunca, que se mate. ¿Qué pasa, tío? Aprendimos a torear en una esquina de mi barro viejo, bailando un tango triste, dándole de comer a la muerte, verónicas y malvas, y también dejábamos pasar el amor. Expertos en pases y movidas, nadie llegaba hasta nosotros. Conocí callejas y soledades una a una, y aún, en montones, mujeres extraviadas como versos de cielos perfumados y luz, abiertas mujeres del pan y las caricias ausentes del dolor, mujeres de amor provenientes del centro mismo de la tierra, bares y alcoholes, y estar más allá de la vida misma, y jugarse la vida por una mirada abierta al abismo. Todo eso viví en mi barrio antes de nacer al cantar. Así, que de toro macho, íbero, ve a jugar con tu madre. A mí me toca quedarme aquí en España, inventando el amor. Y no bufes como si fueras un toro herido, que ya has muerto. Y ahora, para que sepas que yo, y ahora, para que sepas que yo las viví todas, te hablaré en estos versos de los cuartos, del verdadero amor que hay en el centro de tu alma, pesetas con la cara de franco, bendecidas por Dios. Ahorrando, ahorrando, quitando todo de circulación, has conseguido por ahora no tener nada. Casi nada. Un dinero ahorrado contra todo deja de ser dinero. Una mujer atada contra su deseo deja de ser mujer. Por eso que te digo, sencillamente, que no va bien tu vida, que tu vida es un pagaré a largo plazo que no podrás pagar. No ves tu vida, tu mujer, tu dinero, se escapan de tus manos. Un poco más de sexo te aconsejo, más de amor. Ya verás como tu mujer resucita de golpe. Ya verás como todos mis versos hablan de ti. Solía escribir versos y hacía. Solía escribir versos y hacía el amor todos los días. Cotejaba mi parecer universal con los grandes poetas. Era capaz de entregar mi vida a las pasiones humanas. Nunca dejé de morir con lo que moría y eso era vivir. No tocaba la guitarra, pero sirvaba como nadie el tango. Estaba siempre dispuesto a pagar por todos mis pecados. Metía mano en el bolsillo cuando se trataba de pagar. Desarrochaba mi bragueta cuando a una mujer era el deseo. Ponía mi voz para cantar los mejores cantos. Bebía mi vino sin decir palabra y sin llorar. Y cuando llegaba a fin de año me hacía cruces. Lo que me quedaba de piel lo donaba a los niños. Nunca pensé que mañana hoy me faltaría el pan. Nunca pensé que mañana un día me podría morir. Acepto el reto, queridos españoles. Acepto el reto, queridos españoles. Ahora que ya me pago la comida y que el aire de mierda que respiro lo pago con la seguridad social. Ahora, digo, vamos a conversar. Yo tampoco me crié entre sedas y el vino corría mansamente y un día la sangre lo enrojeció. Y la gente se mataba en las calles mientras mi madre me daba de mamar y vivimos de luto varios siglos. Y sin embargo, nunca dijimos que no cuando una mano extranjera llegaba, cuando un español llegaba de la muerte. Vamos a conversar, vamos. Vamos a conversar. Vamos a conversar, te digo. Templada las guitarras y la voz, vamos a conversar. Sin alcoholes que empañen nuestra mirada de hombres, sin humos lisonjeros que recuerden algo de mi pasado. a voz abierta, como si todo fuera color de libertad, los ojos ciegos para que la palabra tenga su poder, dejando que dinero y amores sean del universo, sin tangos, sin folclores, sin gaitas, sin familia. A ti te hablo español medio, intelectual. no le den más vueltas, echemos ese trago que la lengua me salta por lo más oscuro. Quiero hablar contigo de tu mujer oculta, de una poesía rabiosa en tu garganta, un himno de pasión mudo en tus labios. Cuando le dije a un amigo Cuando le dije a un amigo hace diez años me voy a España, madre, a comerme el idioma. Él me miró sonriente y no me dijo nada. Después en una carta me contó la verdad. España está muerta hace siglos. Franco fue solo el despertar. El idioma si vive, vive en ti. Vuelve, no pierdas más tiempo. Patria y mujeres te necesitan. Los amigos esperamos tus versos. La ciudad está quieta, esperando y sin embargo aquí estoy, España, para hacerte vivir de mis amores clavo en tu centro puñales de mi canto. Hoy quiero entretenerte. Hoy quiero entretenerte, rudo marcho español, bailar un tango triste en tu presencia, hacer como que caigo tus pies abrazado a mi dama para que puedas olvidarte de Franco y de la iglesia. Después me gustaría plantar una mujer en tu mirada, pero no una virgen, pero no una madre dolorida o muerta. Quiero plantar en tu mirada a una hembra de amor y de deseos, una pantera fuego incuestionable, algo de fiera, algo de luz, algo triste en tus ojos, algo que se deje caer en el invierno, algo suave en tus manos, algo que no se deje penetrar por el odio, algo de goce en tu corazón, algo en tu corazón contra la muerte. Ya ves, no tengo nada para enseñarte y nada nuevo, tristeza, soledad, goce, no tienen precio en el mercado, por eso te aconsejo, macho español, entregarte a una mujer, soñar. Los argentinos, qué fanfarrones, ¿viste los argentinos? Qué fanfarrones, son todos médicos, inteligentes o poetas, el que no hace el amor con diez mujeres canta, luego con muy poco trabajo ganan una pasta, se piensan que la vida la inventaron ellos, se piensan que todo el dolor del mundo viene del sur, que los mejores versos se desprenden sencillos de sus labios, que en toda competencia para perder tendrían que ir a menos. Ya verán que haremos con ellos hijos insolentes, tendrán que pagar todos los impuestos y la seguridad social y cada vez que hablen diremos son argentinos y haremos así, hasta que reconozcan que aquí, en España, no han podido. Y si alguno perdura, si alguno se salva del control ciudadano, le daremos un carnet de identidad que diga nacido en Buenos Aires. Argentinos superestar. No tienen madre o está lejos. Son gente sin familia. Nadie reclamará si desaparecen. Nadie los llorará. Un argentino hundiéndose en la indiferencia y la ceguera. Un pedazo de carne de las tierras del plata por el suelo. No tienen hijos porque sus hijos ya son españoles. Nadie los necesita ya. Nadie reclamará por ellos. Archivaremos sus versos en viejos cajones de las indias y si alguno llegara a gritar, haremos oídos sordos. En sus tumbas pondremos no existió nunca. Feo un hálito de luz que enseguida apagamos. Siempre estuvo en el aire. Nunca pisó la tierra. Y si alguna mujer española que son tan locas se llegara a enamorar de este resto de vida, la quemaremos. La olvidaremos en silencio. Ella es una gordita simpática. Ella es una gordita simpática que veo en el café Gijón. Suelo encontrarla de madrugada tendida en vanos sueños. Española de ser y de sustancias. Nación Castilla y su mancha es haber amado de por demás a Dios. Siempre la encuentro hablando de sí misma. Que soy muy gorda, que no tengo más arreglo, que me tiro veneno en el cuerpo para morir, que si te beso majo te pudro para siempre. Soy el solo silencio negro de la noche, lo que muere en Madrid sin que nadie lo note, un hilo abierto de luz que nadie quiso ver. Yo me dejo caer rendido en una silla a su vera y me siento Gardel cantando el tango mano a mano, le cojo la barbilla y le digo ¡Ah, gorda! ¡Gorda! Era, él era un hombre gordito. Él era un hombre gordito, retacón y doliente. Se quejaba de todo lo que vivía sobre el mundo. Su madre era un poco puta y su padre algo borrachín. Los dos creían en Dios y con fe amaban a la Virgen. Él transcurrió su infancia rodeado de pureza. Nunca vio ni escuchó nada de sus padres amando. Cuando la desesperación lo llevaba hasta el límite se masturbaba con ideas abstractas. Alguna santa, Dios. Aprendió muy joven a despreciar a todas las mujeres y su primer amor fue el cura de su barrio, don Pepito. Se pasaban horas hablando del mal que lleva la mujer. Después, ahora, sigue siendo un gordito, retacón y doliente. Pasea por los baños públicos espiando las braguetas ajenas y viejas prostitutas callejeras son todo su delicado amor. Los carnavales en Madrid. Ahora pasa febrero y cuando pasa, pasa el carnaval. No digo que en Madrid el carnaval sea una cosa seria. No es Pamplona cuando los toros se comen a los niños, ni es Sevilla cuando la Virgen se desangra y muere. No es Aganistán peleando por una libertad que no les servirá, ni el corso que en las Malvinas organizó el ejército argentino. No son los carnavales de Madrid, ni las famosas noches de Santiago, donde las brujas se reúnen a brindar haber nacido con el tiempo. Los carnavales en Madrid no son los carnavales de Río de Janeiro, no son las comilonas de los modernos socialistas en los congresos y no son, ustedes se imaginan, como en los carnavales de mi barrio. ¿Qué pasa, macho, entonces, con los carnavales en Madrid? Con los carnavales en Madrid, macho, no pasa nada. Solo al final, antes de morir, entierran la sardina. Hoy estoy casi muerto. Hoy estoy casi muerto. No puedo escribir nada. Los poemas anteriores han detenido mi cantar. He sentido, he sufrido en estos versos lo indecible. Fui bandera de patria y aún bandera de soledad y exilio. Fumo un cigarrillo, detenido en el humo, sin pensar en nada. Arrojo las bolitas al espacio como si fueran círculos de muerte. Toco en mi recuerdo los versos de Federico García Lorca, los sonetos envenenados de Quevedo y siento de verle algo a España. Recorro caminos desconocidos con Antonio Machado. Hago una fiesta con Rafael Alberti y con unos colegas me monto en su caballo blanco y me hago trizas contra el mar. Voy a la castellana y camino de un lado para otro entre tulipanes. Llego a la vieja puerta de Alcalá y me hago la señal de la cruz y como último respeto doy un paso para atrás bailo este tango. Bujía supersónica de luz Bujía supersónica de luz y misterio. Fui lanzado al espacio y sin saber por qué caí en Madrid. Al poco tiempo me dijeron de qué iba y lo supe todo. Con tanta luz aquí en Madrid no se va a ningún lado. quise apagar los gritos que traía de América en mi vientre y me estalló en el pecho el llanto desgarrado de los Andes la violencia de un idioma luchando por su libertad y nunca más pude callar y nunca más pude vivir en paz. Después de los primeros golpes me fui documentando buena conducta certificado de haber nacido vivo y el DNI de un muerto para salvar las apariencias. Me vendieron una casa a pagar en 15 años y un coche en 3. Pregunté por los grandes poetas de España y que con mis versos pregunté por los grandes poetas de España y que con mis versos dijeron nada por los poetas nada los exiliamos los dejamos morir. Fui a reclamar fui a reclamar por tantas medidas arbitrarias al director del diario El País independiente de la mañana. No me contestó nunca nunca dio señales de haber leído mis versos y de vez en cuando repetía que él era un español de pura cepa. Al principio yo le enviaba cartas iracundas cantos rebeldes él me ignoraba y hacía aparecer en páginas centrales de su diario noticias falsas de argentinos para irritarme para hacerme doler. Yo me iba acostumbrando a todo también a escribir soñar despierto. Así fueron pasando los años lentamente más de diez fui publicando mis amores mis inquietos versos más de mil y besé a cuanta puta encontré por la calle y le hablé de mi mal. Usted no es un hombre don Miguel para andar por la calle vaya y reviéntelo métale sus versos más hermosos en el culo no se deje morir en una esquina como si fuera un tango grite contigo no he tenido fantasías contigo no he tenido ningún tipo de fantasía sexual me dijo tranquilamente como si fuera nada lo que decía cuando te sueño te veo vestido de mujer con calcetines negros bailando un tango para mí entre las ambiguas brumas de mi sexo tu gusto por los amores salvajes me fascina de lejos tus gritos de bestia encadenada y sola me duelen de lejos tus versos desesperados desgarrados dolientes me tocan de lejos tus aullidos de triste herido y viejo me apasionan de lejos soy una gallega como dicen en tu patria que no sabe amar tengo novios marido amantes bisexuados y no me alcanza me doy con todo drogas basura amores y no me alcanza sufro toda la noche de día por la tarde durante las comidas déjame hombre no ves que mi mirada quieta España se pude no vuelvas no te quedes no vueles no caigas ya nadie te amará alguien se está pudriendo alguien se está pudriendo amor entre nosotros ella echó una bocanada de humo a la deriva y me dijo un calor terrible desprende de mí vaos del tiempo un calor del infierno muerto en mi bajo vientre son el olor de nuestros cuerpos contaminados por la niebla ella volvió a fumar como si fuera a contestarme y se cayó su cuerpo se enroscó como si fuera el humo de sus labios el incendio estaba por comenzar su boca ardía como el sol nuestro cuerpo pudriéndose por el calor y la comida apagó su cigarrillo en mis labios y me besó largamente me susurró al oído palabras de viento hojas secas caídas es el olor de nuestros cuerpos muertos en descomposición se apretaba contra mí como si fuéramos a caer juntos al vacío pero no caíamos el fuego había devorado todos nuestros sueños los cuerpos y los cuerpos pero no caíamos